Unón a todos y a todas, vamos a continuar con el espacio Open Green con dos bloques que tienen el mismo link o conexión temática que es consumo justo y sostenible. Entonces en estos dos bloques lo que vamos a conocer es distintas iniciativas no solo a nivel de Euskadi sino alguna a nivel estatal en la línea del consumo justo y sostenible. Todo el tema de la red de economía alternativa solidaria, el consumo justo y sostenible es un tema que durante mucho tiempo se ha trabajado en el Estado y aquí tenemos algunas organizaciones pioneras y nosotros creemos que es el momento del paso adelante. Cuando estábamos preparando un poco la mesa estábamos en la reflexión esta de que muchas veces las iniciativas que parten convencen a los convencidos. Y ahora es el momento de acercarse a aquellas personas un poquito más escépticas con todo lo que tiene que ver con la ecología, el mundo social para que se den cuenta que no solo es una alternativa a un modelo de desarrollo por el cual va a haber que tener que apostar sino también es una alternativa de empresa y es una alternativa de generación de empleo y generación de riqueza. Vamos a conocer tres iniciativas en este primer bloque, luego otras tres que lo que nos demuestran es que desde lo social y desde lo ecológico se puede construir proyectos que se sostienen desde el punto de vista de la triple cuenta de resultados que estamos hablando de social, económico y ecológico. Entonces el formato es un formato pechacucha que no es ninguna palabra en euskera como todos ya sabéis sino es un formato que se trata de siete minutos, presentaciones muy breves y luego una mesa redonda o un debate en el cual vosotros les podéis preguntar a los ponentes que puedan desarrollar alguna idea, alguna duda o alguna consulta. En esta primera mesa que es eminentemente femenina me van a acompañar tres personas, la primera es Leire Álvarez de Ulate que es de REAS, que es la red de economía alternativa y solidaria, uno de los proyectos a nivel estatal que lo que busca es articular todo el tipo de iniciativas, llevan mucho tiempo trabajando y en el Estado, en casi todas las comunidades autónomas existe una REAS al cual las distintas empresas, asociaciones se pueden unir. Ella es técnico de REAS Euskadi, como os he dicho la red de economía alternativa y solidaria, que agrupa en este momento a 50 entidades y empresas dedicadas a inserción sociolaboral, la promoción de empresas sociales y solidarias, el comercio justo o las finanzas éticas. Dentro de Euskadi, ahí dentro de finanzas éticas, pues está Fiare, que junto a Triodos en este momento son dos bancos que están recibiendo muchos indignados que están saliendo de la banca tradicional a estas finanzas alternativas. Ella es responsable del área de articulación y mercados sociales y solidarios. Pues, Leire, muchas gracias por estar con nosotros y cuando quieras. Bueno, ¿alguna angustia ahí? Vale, por contextualizar un pelín más que lo que ya ha hecho Juan, decir que REAS Euskadi, la red de economía alternativa y solidaria del País Vasco, agrupa, como ha dicho él, a 50 entidades y su misión es desarrollar la economía solidaria, entendida esta como una visión y una práctica que reivindican la economía en sus diferentes facetas de producción, distribución, financiación y consumo como un medio al servicio del desarrollo personal y comunitario y no como un fin. En ese sentido, la economía solidaria se presenta como una aportación más a la construcción de alternativas al modelo económico imperante, siendo una herramienta de transformación social. Bien, como ha dicho él también, REAS Euskadi se integra dentro de REAS, Red de Redes, que agrupa a 11 redes territoriales en el Estado y a 3 redes sectoriales. Una es el proyecto de banca ética FIARE, otra es la red de útiles financieros alternativos y solidarios RUFAS y otra es la Asociación de Empresas Recuperadoras de Economía Social y Solidaria, que trabajan en todos los temas de reciclaje, recuperación, etc. Bien, el proyecto que yo vengo a presentar es el proyecto de Mercado Social de Euskadi. Bien, con este proyecto ¿qué queremos? Bueno, pues queremos construir un espacio de consumidores, distribuidores y proveedores donde la ciudadanía podamos ejercer nuestra opción de consumo con compromiso social. ¿Por qué queremos construir este mercado social? Bueno, pues en primer lugar, ¿cómo pone ahí? Para transformar el mercado. El mercado tal y como lo conocemos actualmente, como un espacio en el que se intercambian productos y servicios en base a un sistema de precios que viene establecido por la oferta y la demanda, no deja de ser una construcción social y como tal consideramos que podemos intervenir sobre ella. Entonces, con este proyecto lo que pretendemos es introducir valores de equidad, justicia y solidaridad en ese mercado. Por otro lado, otro de los objetivos sería potenciar la viabilidad socioeconómica de las empresas e iniciativas solidarias. En un mercado cada vez más desregulado y deslocalizado, creemos que es fundamental fomentar la intercooperación entre nuestras propias entidades e empresas y generar una imagen y una identidad de sector económico transformador. Y por último, también pretendemos con este proyecto ofrecer a la ciudadanía una opción integral de consumo responsable. Una ciudadanía que cada vez está más sensibilizada y más concienciada con el origen de los productos que adquiere, cómo estos productos son realizados, a dónde van sus ahorros, etc. Bien, entonces, ¿qué entendemos desde REAS por mercado social? Bueno, pues entendemos una red de producción, distribución, financiación y consumo de bienes y servicios y también una red de aprendizaje común que funciona con criterios éticos, democráticos, ecológicos y solidarios en un territorio determinado. En este caso sería Neuskadi, pero estamos trabajando en el desarrollo de mercados sociales en otros territorios también del Estado, ¿vale? Fundamentalmente Aragón, Cataluña, Madrid y Pamplona y Navarra en este momento. Y esta red estaría constituida tanto por empresas sociales como por consumidores y consumidoras, individuales y colectivos. Con el mercado social queremos impulsar la economía solidaria, las empresas de inserción, el comercio justo, los productos y servicios de empresas o de entidades con compromiso social, los productos agroecológicos, etc. Vale, ¿quiénes serían integrantes del mercado social? Como he dicho, empresas y entidades sociales y solidarias, productoras de bienes o servicios, intermedios o finales, empresas y entidades sociales y solidarias distribuidoras, y ahí entrarían cooperativas de consumo, de transporte, logística, redes de intercambio, tiendas de comercio justo, grupos de consumo agroecológicos, etc., que cumplan con unos criterios que estableceremos entre todos y todas. Y, por otro lado, consumidores conscientes y responsables, individuales o colectivos, que a través de su opción de compra quieran transformar la economía. Es decir, que aquí en Euskadi trabajamos muy vinculado a esto, todo el tema de compra pública responsable. La compra por parte de la Administración supone un 18% del PIB y creemos que la Administración es un agente clave en esta transformación de la economía. Entonces, estamos trabajando con diversas Administraciones públicas para que incorporen criterios sociales éticos en sus compras. Bien, ¿cómo funciona el mercado social o cómo funcionaría cada componente que forma parte de ese mercado? Empresa, persona, entidad, procura consumir al máximo de bienes y servicios dentro de ese mercado. Los bienes y servicios que circulan van a cumplir tres criterios, que es que sean socialmente útiles, ecológicamente sostenibles y que sean producidos de una forma equitativa y democrática. Y, por otro lado, cada componente contribuiría a crear nuevos emprendimientos solidarios con el fin de ir cerrando también ciclos productivos y que en un futuro, en ese mercado, se puedan ofrecer todos los productos y servicios que al final necesitamos. Gracias. 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 Vale. La presentación nos ha contado la experiencia de Bioalai, que ahora la va a contar ella muy bien, pero viendo otros países europeos ves que es algo ya muy normal ver en los barrios, supermercados, 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 en los que el 90% de los productos apuesta por el producto ecológico y biológico cercano en la puerta, ¿no? que es una iniciativa a la cual aquellos que estéis en grupos de consumo tienes que esperar una vez a la semana para recibir la bolsa y tienes que desplazar muchos kilómetros para poder consumir los productos. Bueno, pues Begoña tiene siete minutos. El espacio lo podéis utilizar como queráis, levantaros de pie, tumbados, es un espacio. Muchas gracias. Venga. Bueno, pues hola a todos. Bueno, somos una asociación, ya como ha dicho Juan, pues llamamos Bioalai, exactamente Asociación de Consumo Ecológico Bioalai. Hemos cambiado recientemente los estatutos y han sido aprobados, pues justo el 11 del 11 del 2011. Entonces, eso puede ser buena señal o mala. Bien, entonces, bueno, pues todo esto, bueno, pues empezó con… tiene una historia, ¿no? Bioalai, ¿no? Pues empezó con un grupo muy pequeño de personas, un grupo de amigos, ¿no? Que tenían, pues ciertas inquietudes, pues con la agricultura ecológica, pues de adquirir productos lo más cercano posible. Conocían productores también de aquí, de Álava. Y, pues también la alimentación sana, la bioconstrucción, la ética, perdón, la banca ética. Y, entonces, consiguieron en el año 1993, consiguieron reunir a 22 familias. Entonces, pues ya establecen los estatutos y se registran en la asociación, en el registro de asociaciones del gobierno vasco. Entonces, bueno, alquilaron un local en la calle Guatemala y el trabajo en aquellos momentos era voluntario. Hay mucha gente que ha metido muchas horas de forma voluntaria. Y, entonces, pues empezaron a traer productos. Yo recuerdo que sabía, conocía de este grupo, pero fui, me acuerdo que fui a la calle Guatemala y vi el local y dije, bueno, yo aquí no me meto. Porque la verdad es que había cuatro cosas y la verdad que no me llamó en ese momento. Pero luego, al cabo de… pasó tiempo, pasó tiempo y entonces han cambiado de… se cambió de local. Entonces, ahora mismo, no os voy a contar toda la historia porque si no me tiro aquí media hora contándola. Entonces, bueno, ahora estamos aquí muy cerca en la zona de San Viator, en un centro comercial Gazzalbide. Y hemos alquilado un local, hemos alquilado ya hace años un local que es un supermercado, un antiguo supermercado de Rosle. Entonces, en realidad es un supermercado de productos ecológicos, sobre todo de alimentación y todo tipo de productos, también de cosmética. O sea, todo lo que nos podemos encontrar en un supermercado grande está en Vivalay. Y bueno, no todo producto es… los productos de alimentación sí que son ecológicos, ¿no? Con la etiqueta ecológica, con el certificado ecológico, ¿no? Pero luego hay una serie de productos, bueno, pues que… pues podemos decir que intentamos que sean los productos pues lo menos tratados posible, ¿no? Entonces, bueno, a ver, en Vivalay la formamos personas trabajadoras. Hoy en día hay gente trabajadora. Entonces, estamos los socios, que funcionamos por asamblea, como toda asociación, cada socio tiene un voto. No sé si he dicho el número, somos mil… perdón, mil no, cerca del mil, pero 960, aún no hemos llegado al mil. El número en activo somos unos 100 menos, porque ha habido gente que se ha ido dando de baja. A ver, el socio, los socios de entrada, para entrar en Vivalay se paga una cuota de entrada y luego anualmente pues unos 18 euros. Entonces, cargamos al producto un 20%, ¿vale? Un 20% en general. En estos últimos años los productos que son más cercanos, ¿vale? Los productos frescos y elaborados cercanos, les hemos reducido a un 10%. Entonces, con todo eso obtenemos unos beneficios con los que conseguimos pagar el sueldo a, a ver, una encargada de tienda, una gerente de tienda, una encargada de tienda y tres trabajadores a jornada de 40 horas y una persona a 20 horas. Y, además, pues obtenemos unos beneficios, obtenemos unos beneficios que hoy en día pues tenemos ideas, pero que no terminamos de dar el paso adelante. Entonces, ese dinero lo tenemos reservado en la banca ética. Lo tenemos en la banca ética, en FIARE y en Dientrío dos Banc. En la tienda, como he dicho anteriormente, hay toda gama de productos, ¿vale? Todo gama de productos. Y no solo la asociación no solo persigue la venta de productos, la adquisición de estos productos, sino que, además, también miramos por crear un clima participativo, que estamos en ello porque la verdad es que es lo que ocurre en casi todas las asociaciones, ¿no? Que lo que es la participación pues cuesta bastante. Entonces, un poco estamos en ello. Hay un grupo, el grupo de consumo responsable, que se encarga un poco de estudiar el origen de los productos y conseguir que cada vez sea el producto pues lo más cercano posible, ¿no? Porque en lo ecológico creo que es una de las cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Que no solo lo ecológico. ¿Qué más cosas? A ver, las importantes. También estamos en contacto con otras asociaciones de Euskadi. Estamos con Visigay, que es de Bilbao. Son asociaciones mucho más pequeñas. Entonces, nosotros somos una de las más grandes, junto con la de Pamplona, que es la Andare, que sí que llegan a los mil y pico socios. Entonces, nos reunimos en una federación, bueno, que hoy en día no es oficial la federación, pero estamos creando unos estatutos para que sea oficial. Entonces, con esto podemos conseguir un representante de consumidores en el Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica. Entonces, bueno, pienso que podría ser una cosa importante no estar ahí representando a los consumidores. Bueno, en los inicios éramos demasiado ecológicos, podríamos decir, que si las bolsas de plástico, hasta en los medios técnicos, pues éramos muy rudimentarios. Pues, por ejemplo, íbamos a comprar con la tabla, la calca, íbamos haciendo nosotros la cuenta, luego sacábamos la calculadora, íbamos apuntando los productos y luego hacíamos el cálculo con la calculadora. Y, bueno, pues ahora ya nos hemos modernizado. Estamos equipados con equipamiento informático y, bueno, pues creo que es un paso importante porque creo que hay que ir con… No hay que quedarse atrás, por mucho ecológicos que seamos, creo que tenemos que ir con la sociedad avanzando a la vez, ¿no? Y, bueno… Los puestos de trabajo, como me comentaba, que habías tenido unos puestos de trabajo. Sí, lo he comentado, una gerente, una encargada de tienda y luego tenemos, pues, los cuatro trabajadores. Cuatro trabajadores. Y una cosa que os iba a decir, que ahora se me ha ido, a ver, me las has preguntado y se me ha ido. A ver, ¿qué os iba a decir? Sí, sí, pues, os queda ahora mismo. No sé lo que os iba a decir. El comercio justo, también tenemos productos de comercio justo en la tienda. Y me he quedado en blanco porque, a ver, otra cosa importante igual que pagamos con una tarjeta de crédito, ¿vale? Así que, como antes, nos ingresaban, hacíamos el pago mediante un número de cuenta, pues, ahora trabajamos con la tarjeta de comercio de Álava. Y muy importante, me olvido, de la junta directiva, ¿vale? La junta directiva, hoy en día, es, podemos decir, es el motor de la asociación, junto con los trabajadores. Pero, claro, una asociación sin junta no puede seguir adelante. Entonces, hoy en día, pues, anteriormente ha habido juntas que han sacado de baches a la asociación porque hemos estado, o sea, ahora estamos bastante bien, hemos encontrado un equilibrio, tenemos unos beneficios económicos, ¿no? Pero hemos tenido baches, muchos baches, hasta parecía que la asociación iba a ir a pique, ¿vale? Entonces, ha habido juntas que han sacado a flote a la asociación, ¿vale? Entonces, bueno, hoy en día formamos un equipo con bastante energía, con bastantes ganas y con ilusión de hacer cosas, con muchas horas y mucho esfuerzo y horas de trabajo. Otra cosa que os quería comentar es que no solo vendemos productos ecológicos, ¿vale?, sino que también intentamos que haya movimiento con actividades. Pues, por ejemplo, últimamente, pues, a ver, hay jornadas, bueno, jornadas no cursos de alimentación energética, de alimentación equilibrada, porque no solo es comer ecológico, sino también es muy importante el cómo comemos, ¿vale?, el cómo comemos. Porque podemos comer ecológico y comer muy mal. Entonces, cursos de alimentación equilibrada, también de huertos urbanos, también hemos hecho cursos en la asociación. Que hay un espacio, hemos creado un espacio para el socio. Entonces, pues, ahí hay una mesa con sillas y entonces ahí, pues, organiza este tipo de cursos. ¿Es como asociación o está abierto al socio? No, está como asociación solo está abierto al socio. Estuvimos hace unos años mirando la posibilidad de pasarnos a cooperativa, ¿vale? Entonces, ahí podríamos abrir a todo el público, ¿vale? Pero hoy en día abrir a todo, bueno, abrir a… se complicaría mucho la gestión, ¿eh? Entonces, bueno, de momento en la asamblea se votó que no, que no pasábamos a cooperativa. Y como asociación no podemos, ¿eh? No podemos hacer eso. Exactamente, en la zona de San Villator, aquí está aquí al lado, en el centro comercial de Gazalvide. Luego hay un grupo de consumo responsable que no sé si lo he dicho antes, sí que lo he comentado. Sí que lo he comentado. Bueno, pues yo creo que he acabado ya. Venga, gracias. Es que ricasco Begoña, muchas gracias. Y ahora es el turno de otra iniciativa que viene de la parte del Estado, ¿sí? De Cataluña. Y además le tenemos que dar las gracias porque luego cuando acabemos os invitamos a tomar unas cervezas que nos ha cedido la empresa AMBAR y a Prodiscae nos ha dado unas mermeladas que están espectaculares, que ahora no solo es lo que nos cuente Ana, sino luego vais a ver el producto del trabajo que realmente es delicioso. Ana trabaja en la asociación ProPersonas con Disminuación Psíquica, en la conca del Barberá. Ana, desde el año 2003, a Prodiscae cuenta con 25 años de experiencia ofreciendo servicios terapéuticos y laborales dirigidos a las personas con discapacidad intelectual o con enfermedad mental. Actualmente Ana desempeña el cargo de coordinadora del proyecto Ortus a Prodiscae, dedicado al cultivo, elaboración y comercialización de alimentos ecológicos y nació en el año 2005 con el objetivo de garantizar la inserción laboral de los trabajadores con discapacidad. Ella tiene formación empresarial y pertenece a una familia de agricultores y además tiene una hermana mayor con síndrome de Down que dedica diariamente con entusiasmo y polivalencia y mucha dedicación a la cristalización de esta iniciativa que realmente, un poco por lo que he podido enterarme, es muy, muy interesante. Desde el punto de vista, os insisto en esta triple cuenta de resultados del impacto no solo económico, sino social y medioambiental y una iniciativa que no solo busca ese impacto a nivel local, sino también desde el punto de vista del territorio, de Cataluña y de todo el Estado. Pues muchas gracias Ana. Gracias. Bueno, yo vengo en representación de Prodisca. Prodisca es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, que este año celebramos 25 años. Cuando un grupo de padres con hijos pequeños con discapacidad se unieron hace 25 años en un territorio de 20.000 habitantes donde no había ningún tipo de servicios para este colectivo de personas, de personas con discapacidad. Y a Prodisca es la historia, es la cristalización, la materialización de un sueño que diseñaron los primeros padres. Entonces, a Prodisca hoy en día atendemos a 250 personas con discapacidad intelectual de nuestra comarca y de una comarca vecina y la conformamos un equipo de 80 profesionales, lo digo para ver un poco la radiografía. En Prodisca diríamos que tenemos mayoritariamente tres tipos de servicios, que son los servicios terapéuticos o rehabilitadores, servicios laborales y servicios residenciales de viviendas. Entonces, dentro de los servicios laborales, gracias a esta visión de este grupo de padres y también a la necesidad de buscar alternativas adaptadas a las capacidades de las personas con discapacidad que asistían a nuestra asociación, tenemos un amplio abanico de actividades empresariales. Esto es simplemente complejo o complejamente simple, que es este juego de equilibrios. Nosotros tenemos servicios de jardinería, servicios de manipulados para el sector del automóvil, el proyecto Ortos a Prodisca, que ahora voy a profundizar en él, servicio de artes gráficas, servicio de lavado de vehículos, o sea, una cartera de actividades, siempre con el objetivo, con el fin de garantizar la ocupación de los trabajadores con discapacidad. Entonces, en el año 2005, nosotros éramos unos megacracks trabajando para el sector del automóvil, hacíamos componentes del automóvil y trabajábamos para empresas que estaban establecidas en nuestra comarca. Y de repente, de la noche a la mañana casi diríamos, pues nuestro trabajo, alguien en Alemania decidió deslocalizarlo a Sudáfrica. Y entonces, pues fue un gran impacto, una gran suerte ahora visto con perspectiva, en ese momento fue realmente un problemón, pero decidimos que teníamos que reinventarnos, que teníamos que aplicar toda esa profesionalidad que el sector del automóvil nos había exigido, o nos había enseñado, técnicas de, bueno, japonesas, empresariales, de calidad, las ISOs, el no sé qué, que todo eso que habíamos aprendido teníamos que aplicarlo a nuestra asociación. Y así diseñamos el proyecto Ortus Aprodiscae, que significa la huerta de Aprodisca. Ortus Aprodiscae es un proyecto integral dedicado al cultivo, elaboración, comercialización y sensibilización de la agricultura y la alimentación ecológica. Entonces, empezamos a diseñar el proyecto y lo centramos con cuatro ideas muy básicas. Primero que fuera un proyecto propio de la asociación, que habíamos aprendido a trabajar para las empresas, para terceros, pues ahora aplicar todo este conocimiento y todo ese talento de los profesionales que habíamos estudiado fuera, habíamos trabajado en las ciudades y volvíamos a los pueblos, pues de poder aglutinar todo ese potencial de personas al servicio y al desarrollo de este proyecto. O sea, es decir, que fuera un proyecto propio de la asociación, que estuviera centrado en el territorio, muy importante, contra la globalización, localización, arraigo en el territorio, y entonces estudiamos a ver qué es lo que el territorio nos podía ofrecer. Mayoritariamente, casi todos éramos hijos o nietos de agricultores con gran estima hacia la naturaleza y también víctimas de nuestros padres, eran víctimas de la revolución verde, de abonos químicos, de gran contaminación. Entonces, vimos que nosotros teníamos que desarrollar agricultura ecológica por respeto a las personas, por respeto a la tierra, por respeto a las personas que trabajan en este sistema de producción y con el objetivo de ofrecer a la sociedad, a los consumidores, alimentos sanos y buenos. Pensamos que también nosotros a nivel del área psicosocial, trabajábamos aplicando la metodología de terapia familiar sistémica y vimos que en realidad la agricultura ecológica nos brindaba también esta oportunidad de interrelación, de sistemática holística, integral, de tener en cuenta cada uno de los componentes de la naturaleza, entender cuál era su función, cuál era su rol. Estábamos acostumbrados a pensar así, siempre de forma holística, y pensamos que podríamos salir adelante. Comentaros que no teníamos ni idea de agricultura, ni idea de alimentación y ni idea de nada. Solo teníamos mucha ilusión, muchos miedos también y muchos boicots a nivel de nuestra asociación también, porque ya sabéis que los cambios nos dan miedo al ser humano. Y empezar a diseñar un gran cambio como este, pues los que estábamos dentro del proyecto nos lo creíamos mogollón, pero luego algunos compañeros también no lo veían claro, porque estaban acostumbrados a muchos años de hacer lo mismo. Entonces nosotros, luego con el tiempo, un día escuché una frase que había dicho Einstein, que decía que locura era hacer siempre lo mismo esperando resultados diferentes. Entonces nosotros estábamos gravemente amenazados con una necesidad muy estricta de poder dar trabajo a los trabajadores con discapacidad que todavía están en un entorno protegido, porque luego nosotros somos unos referentes también en acompañamiento de trabajadores con discapacidad en entornos ordinarios para lograr la máxima inserción social y laboral de estas personas, pero que en este contexto de empleo protegido no podíamos ni tan siquiera plantearnos hacer eres ni hacer nada, sino que teníamos que espabilarnos y mirar a ver qué es lo que podíamos hacer para garantizar la ocupación. Entonces, para resumir, porque son muchas cosas, y luego os voy a poner un vídeo que dura un minuto 26, que mil imágenes valen más que 50 palabras, en cultivo deciros que actualmente estamos gestionando 12 hectáreas de huerta ecológica, donde cultivamos hortalizas, tenemos también olivos y avellanos, hacemos cestas semanales de fruta y verdura ecológica, y a nivel de cultivo también una cosa muy importante, es que nosotros hemos pasado a trabajar desde una perspectiva de no competitividad, toda cooperación con el resto de agricultores ecológicos. Somos miembros activos de la ADB ecológica Yendalcam, gente del campo, de la provincia de Tarragona, y trabajamos para la dignificación de la vida de los agricultores y la soberanía alimentaria. Hacemos intercambio de productos, de productos ecológicos, cooperación mutua entre agricultores, y ahora estamos muy contentos porque hace dos años estamos trabajando en un proyecto para mejorar la comercialización conjunta, y estamos a punto de crear también una cooperativa con todos los agricultores ecológicos de la asociación. Entonces, a nivel de elaboración, pues elaboramos conservas, salsas, mermeladas, que algunas las podéis probar a la finalización de la charla, y hacemos también servicios de restauración ecológica, hacemos desayunos, meriendas, regalos gastronómicos, bueno, diferentes cosas. Luego también gestionamos el comedor colectivo ecológico de nuestra asociación, donde comemos diariamente 100 personas, todo ecológico, menos el pescado y la sal. Y bueno, entonces también diseñamos ya desde el principio que teníamos que trabajar para otro tipo de economía, es decir, que nosotros teníamos que apostar por la comercialización en circuitos cortos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que entre nosotros, productores, elaboradores, y nuestros consumidores máximo debería haber un intermediario, porque si no el producto ecológico se hace muy caro e inalcanzable para la mayoría de la gente. También pensamos que tiene que ser muy local y que esté al alcance de todo el mundo. Y con todas estas ideas, y empezando desde cero, desde la nada, hace cinco años, seis años, el 2005, empezamos a empezar a pensar, y bueno, y ahora vais a ver todo lo que hemos conseguido. Con mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, también con la suerte de que a nivel de la asociación, la Junta Directiva ha creído mucho, y nos ha dado mucho apoyo a la gente que estamos en el equipo Ortus, de poder aplicar nuestros valores, nuestras coherencias, y de resultados lentos, pero sólidos. Crear vínculos con el consumidor, esto es muy difícil, hacer vínculos directos, pero nosotros estamos apostando por esto, vamos tienda a tienda, trabajamos también con Cooperativa de Consumidores, hacemos apología, aquí no sé si se puede decir, en Euskadi, pero nosotros yo lo digo así siempre, apología terrorística del producto local, ecológico, con valor medioambiental, social, para que la gente, los consumidores, vean, actúen, hagan consumo responsable. Y realmente pensamos que con valores de autenticidad y coherencia, son los valores que nos van a hacer triunfar en el futuro. Y ahora, para verlo así en imágenes, pues si queréis poner el vídeo, que se llama Videoproyecto Ortus, a Prodiscae. Sí, este. Estar atentos que es muy rápido, muchas imágenes. Las fincas. ¡Vamos! 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 Muy bien. Muchas gracias, Ana. La verdad que ahora es vuestro turno, en el cual podéis reflexionar sobre las ideas que han transmitido ellas, o podéis preguntar lo que queráis. Tenemos un cuarto de hora, entonces yo voy a hacer de trasladaros la palabra, aquel o aquella que quiera preguntar algo, participar. Esto es como todo, el primero que se corta el hielo. Venga, por aquí. Bueno, nosotros, en nuestro caso, pues gracias también a las otras actividades empresariales de la asociación, que teníamos un fondo reservado para nuevos proyectos. Luego esta empresa realmente se portó muy bien con nosotros, la que nos quitó el trabajo, nos dio también una ayuda para impulsar este nuevo proyecto. nos hipotecamos, pedimos créditos y luego también, pues en nuestro caso, pedimos también ayudas a colaboraciones de obras sociales, de cajas y de bancos. Luego, para la construcción del obrador, ya estaba planificada la construcción de este edificio donde se ubicó el obrador alimentario y entonces lo que tuvimos que hacer es adaptar todo lo de dentro. ¿Qué está haciendo? Bueno, en nuestro caso en Euskadi, este proyecto del mercado social yo diría que está, bueno, empezando, o sea, quiero decir, hay muchas entidades, muchas empresas que llevan muchos años trabajando, pero lo que sería la articulación es un proyecto que estamos un poco, bueno, en los inicios, ¿no? En el caso concreto de Reas, nosotros ahí hemos tenido una colaboración durante año y medio, creo que llevamos ya, con un centro de innovación social que pertenece al área de empleo del Ayuntamiento de Bilbao y Eutoquía, bueno, sí, el centro Eutoquía y entonces somos una de las entidades que estábamos dentro de ese centro desarrollando proyectos. Pero bueno, de aquí en adelante, para todo lo que será el desarrollo del mercado, pues tendremos que estudiar diferentes vías. Sí. Yo creo que... Podrías contar... No sé si todos los que estáis aquí conocéis FIARE. Levanten la mano aquellos que conozcáis FIARE. ¿Conocer en qué consiste? Yo creo que si puedes leer, contar un poquito, porque va muy vinculado al tema de financiación. Bueno, FIARE es un proyecto de banca ética ciudadana. Igual me he echado... O sea, no, yo creo que empezó más o menos por 2005. En este momento hay una campaña de captación de fondos que puedes participar como entidad o puedes participar como persona, ¿vale? Entonces, a partir de 300 euros, si eres una persona individual. Y el objetivo es constituirnos en cooperativa de crédito. La idea, bueno, como hay bastante interés por parte de la gente en que se puedan ofrecer cada vez más productos y servicios, la idea es constituirse como cooperativa de crédito en 2012, ¿vale? Entonces, FIARE lo que hace fundamentalmente es dar financiación a proyectos, a proyectos que pueden ser proyectos de agroecología, agricultura ecológica, proyectos de cooperación al desarrollo, proyectos sociales, etcétera. No sabría daros ahora exactamente números de cómo estamos a nivel de captación de fondos, pero, bueno, sí que es un proyecto que tiene mucha participación social. Hay, pues, cientos de entidades y miles de personas que estamos detrás del proyecto y, bueno, os animo a conocerlo. En Vitoria hay una asociación de apoyo al proyecto FIARE. Podéis mirar para buscar más información en la página web fiare.org y, bueno, yo creo que es una alternativa muy interesante y en la que os animo a participar en la medida que podáis. ¿Cuál es el proyecto FIARE? ¿Qué es el proyecto FIARE? Bueno, para empezar, en que lo nuestro, bueno, FIARE es un proyecto que va a ser una cooperativa en la que vamos a participar personas y entidades con una participación que va a ser independiente de la aportación económica que cada persona haga. Independientemente de lo que tú aportes, vas a dar una persona a un voto, ¿vale? Y, entonces, es de forma asamblearia como se van a tomar todas las decisiones con respecto al futuro del proyecto y a por dónde tirar. Yo creo que esa es una diferencia fundamental. O sea, esto es un tema de ciudadanos y ciudadanas que queremos tener otra opción de banca. Y, de hecho, bueno, pues ya hay redes de apoyo a FIARE en prácticamente todos los territorios del Estado. ¿Otra pregunta, otra reflexión? ¿Pero cómo queráis compartir? ¿Con estos proyectos tan vibrantes? ¿Otra pregunta? Yo la pregunta es, en estos proyectos que estáis desarrollando, ¿qué importancia le dais a la participación? Es decir, al compromiso de la gente. Traducción, dado que el enterarse de qué cosas hay por el mundo, ser muy responsable, etcétera, etcétera, es complicado, podéis acabar siendo una marca de calidad y que nos podemos confiar en vosotros si vale. Yo me apunto a Greenpeace, Médicos sin Fronteras, etcétera, sé que llevan una gestión estupenda y no me preocupo de más. Suelto la pasta y adiós. ¿Aceptáis vosotros que se entre un poco en esa línea o pretendéis que la gente se implique, participe, conozca, tome compromisos y todas esas historias bonitas y estupendas, pero difíciles de llevar a cabo? Yo he comentado antes lo de la participación, que la verdad es que cuesta que la gente participe porque nos falta tiempo, a todos estamos muy ocupados. Entonces, bueno, pues nosotros estamos en ello, la verdad es que es difícil de conseguir. Hay un grupo, el Grupo de Consumo Responsable, que se quiere encargar un poquito de dinamizar eso, pero estamos en ello. A ver. En nuestro caso, por ejemplo, sí que pensamos que la participación y el vínculo también con los consumidores es muy importante y totalmente necesario para poder trabajar en el, no sé si se dice así en castellano, en el boca a boca de nuestro proyecto y de nuestros productos. Y en una finca que tenemos ahora actualmente, queremos adecuar un espacio y también hacer un proyecto de bioconstrucción y hacer participar también a los consumidores en la construcción, ¿no?, de este espacio, de un pulmón verde y de un punto de encuentro, ¿no?, de charlas agroecológicas, bueno, de conferencias o de temas, ¿no?, de crecimiento personal y ver en más fábregas, que es el nombre de la finca, pues este, crear este nodo, este punto también de encuentro, ¿no? Vale, yo te respondería un par de cosas. Bueno, por un lado, las entidades que forman parte de REAS Euskadi, entidades y empresas que forman parte de REAS Euskadi, tienen una herramienta que se llama Auditoría Social, que también, bueno, hay una web disponible, auditoriasocial.net, y todos los años se auditan, es una, digamos, una autoevaluación que hacen las empresas, pero también evalúan los trabajadores y trabajadoras, ¿vale?, no solo se hace desde gestión, sino también desde los propios trabajadores y trabajadoras, una herramienta que tiene indicadores cuantitativos y cualitativos, y todos los años, bueno, se hace esa auditoría y desde REAS emitimos un informe con los resultados de la auditoría social de las entidades que la hacen. Hacen entidades de REAS y algunas que no son de REAS también. Cada año se marcan los objetivos de mejora y, bueno, sí que se está pensando en un sello de, bueno, auditoría social tal. En el tema del mercado social, como ya os comento, o sea, esto es un proyecto en construcción, de hecho, en Euskadi en este momento lo que estamos todavía es en la fase diagnóstico de entidades que podrían ofrecer productos y servicios dentro de ese mercado social, pero sí que abogamos más por una certificación participativa donde, bueno, pues, las personas sí que podamos participar y tener, pues, eso, una participación realmente activa para, bueno, pues, valorar los productos y servicios que se ofrecen. Tenemos que estudiar cómo. Sí que la idea de la web también es que puede haber un espacio para los consumidores. En la web también los productos y servicios llevarían cada uno una etiqueta, ¿no?, en la que sería, bueno, pues, producto de comercio justo, de agricultura ecológica, empresa de inserción, etcétera. Pero, bueno, sí que estamos estudiándolo y estoy totalmente de acuerdo contigo en que la participación, bueno, pues, es un reto. Yo quería comentar un poquito sobre la participación, que, bueno, no he comentado que perseguimos que la gente participe más, ¿no?, pero la gente participa, algunos participan, algunos están exentos de la cuota anual, por ejemplo, porque participan, traducción en euskera, página web, también estamos creando una página web, ¿no?, que también ahí puede ser también un punto de participación, ¿no?, con la página web, pues, queremos hacer un foro, hacer varias, mover todo eso, ¿no? Sí, yo quería preguntar si sabéis, conocéis experiencias concretas que demuestren que es replicable vuestro recorrido, gente que os haya consultado, que se haya inspirado en ese conocimiento que habéis ido desarrollando. Bueno, en nuestro caso recibimos 10 visitas al mes. Nuestro proyecto yo pienso que es fácilmente aplicable y transferible a cualquier región, si hay naturaleza, aunque ayer estuvimos en una charla, ¿no?, el tema del clima, digo, si hay agricultores ecológicos en el País Vasco, pues, se pueden hacer cosas, ¿no?, y si hay elaboradores también. Sí, yo creo que, bueno, sin preguntas, si yo os recibo eso, recibimos un montón de visitas que intentamos, pues, inspirarles en ideas y en conceptos, claro, una presentación de 7 minutos, yo tengo rollo para 7 horas, para hablarlo en profundidad, o 7 días, ¿no?, y claro, entonces, pues, bueno, compartir el conocimiento y cada uno que lo pueda aplicar a su manera, yo creo que es básico, ¿no?, más que nada porque, pues, eso, ¿no?, el trabajo en red y otras visiones de otros territorios también te ayudan a ti a ver cosas nuevas, ¿no?, para poder aplicar en el proyecto. Bueno, yo solo, claro, yo veo por un lado, Reas, ¿no?, que está detrás de esto, empieza en el año 95 con 20 entidades en todo el Estado que empiezan a trabajar temas de economía solidaria, ¿no? Hoy en día somos 200 y pico y estamos presentes en 11 territorios y, bueno, yo creo que hay cada vez más interés, bueno, en poner en la práctica hacer otras formas de economía, ¿no? En cuanto al mercado social, el territorio en el que más ha adelantado están es en Aragón y, bueno, están llamándoles, o sea, les llaman para todos los foros, decir que Reas Aragón, por ejemplo, es una red de 18 entidades y en el mercado social están ya participando 44, con lo cual, bueno, pues, están teniendo una capacidad de atraer, pues, a otras experiencias, pues, yo creo que es muy importante. Yo creo que una reflexión, ahora vamos a ver otras tres experiencias, pero también desde la reflexión de, yo asesoro en la creación de empresas y en la consolidación de empresas es que si uno va solo, reinventa la aspirina muchas veces, pero si entras a formar parte de una red o estableces vínculos con alguien que ya han dado el camino, pues, yo creo que se superan muchos baches y es mucho más fácil, ¿no? Yo creo que hay una alternativa, hay gente con una experiencia y una formación y ahora el reto es ese, ¿no? El reto es pasar a los que no están convencidos para que se den cuenta de que cuando vayan a una organización o vayan a un establecimiento que en otras partes de Europa está, como os decía antes, a pie de calle, pues, que no vean que es salirse del sistema, sino que es estar metido en la raíz del sistema. Pues, agradecer a Leire, a Begoña y a Ana su participación. Vamos a hacer un pequeño, una pequeña parada de dos minutos y ahora vamos a conocer otras tres experiencias que nos van a hablar de slow food, de agricultura también y distintas iniciativas en torno a lo sostenible. Muchas gracias. 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 Gracias.